¿Donde gente va? Hola mi nombre es Jorge Luis Alberto Navegante Bueno pues ahorita vamos bajando A Talpa Saludos Desde Desde antes de llegar a Talpa Hoy sábado 20 de Marzo del 2022 Ay perdón, domingo Domingo 20 Sí, sábado Domingo, ah perdón Domingo 20 Sí, sí, rectificando Domingo 20 Pues aquí van los camiones Muy despacio porque es una bajada muy cerrada Muy empinada Peligrosa Así es de que vamos Como a 5 millas por hora Tal vez Son 5 millas por hora Entonces este Pues aquí vamos Ahí van las caravanas Banda A Colos Ahí va la banda A Colos Ahí va la banda A Colos Bueno pues allá es Todo eso son propiedades de Talpa Es una caravana que viene en ese camión Peregrina Religiosa Traen la Virgen de Talpa Enfrente Entonces ellos se vinieron a pie Y acá los Esperó el camión Y ya vienen Todos en el camión Pero se vinieron a pie A visitar la Virgencita De Talpa Bueno pues aquí es una carretera muy peligrosa Por eso de ida y de venida vienen los camiones Despacio Para seguridad del Del peatón Del peregrino Y seguridad de los Pasajeros Ahí vienen los camiones en su peregrinar también Cuesta arriba Bueno pues aquí vamos a encontrar unos camiones Aquí ya traen los peregrinos de regreso Peregrinos que fueron a Talpa ya vienen de regreso Ahí está mire Dice Dios te salve Bueno pues ahí tenemos ese letrero Que dice Dios te salve María Una pequeña oración Hermano peregrino La reina de Santo Rosario Bueno yo alcancé a leerle todo Pero aquí ya llegamos Vamos llegando Miren Aquí vamos llegando A ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La gente hace sus labores cotidianos Por todo ser humano Gracias por ver el video Todo es varia Lo de fútbol de Lo de fútbol Lo de fútbol Lo hace el video O sea con terminación con Terminación con Terminación con seis Lo que tú quieras Acuérdate bien que te diven que tu marca es una sonrisa ahí.